De regreso a Noticias 5050, estamos en el conteo de las cosas que se han perdido, tradiciones patrias que se han perdido. Tú sabes que hay uno de nuestros tuiteros que dice que antes uno se paraba cuando se izaba la bandera y cuando se tocaba el himno. Yo me acuerdo que todo el mundo se frisaba, pero también supe una vez, no sé, a lo mejor usted me puede sacar de la duda, es que esa fue una cosa impuesta por Trujillo y que era por la fuerza que había que hacerlo. Y eso lo heredamos nosotros los que no vivimos en esa época, pero ya también se está perdiendo. Sí, y igual el himno a las 12 del mediodía fue una medida política utilizada en contra de un ex candidato presidencial a quien se le acusaba de tener descendencia haitiana y para jugar con los sentimientos históricos que se ha tenido en contra de los haitianos. O sea, que se ha utilizado un poco. Sí, claro, claro, por supuesto, eso también se utiliza. Todavía se hace, tenemos otra llamada. Buenas. 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 Sí. Sí, su nombre y su comentario, por favor. Carlos Dironet Carvajal. Bien. Marucci y Checho. Sí. El entrevistado, el sociólogo, está correcto en lo que es patriotismo. Con este modelo socioeconómico, que predomina en República Dominicana, es difícil ser patriota. Aquí no hay garantía social. Aquí no hay oportunidad para la gente que se prepara. Eso no es simplemente un símbolo, una bandera. Aquí la gente que canta el himno y en la bola son gente que se aprovecha de la corrupción. Y por eso son patriotas, entre comillas. Él está claro en lo que está diciendo. Así es. Muchas gracias por su llamada. Sí, es verdad. Yo sé que tú tienes la razón cuando tú estás hablando de lo que estás hablando. Tenemos buenos ejemplos. ¿Tiene nuestra juventud buenos ejemplos de los superiores, de los que mandan, de los que ríen, los vecinos de nuestro país? Bueno, precisamente, usted hablaba un poquito ahorita de la apatía, de la falta a veces de interés por lo colectivo. Eso forma parte de dos cosas. En primer lugar, de una época que vivimos que tiene sus valores apreciados positivamente, que tienen mucho que ver con lo individual. Es decir, el sálvese quien pueda, yo me busco lo mío, salir con el cuchillo en la boca, etc. Cuando en realidad nosotros somos una sociedad y como sociedad somos socios de un mismo proyecto. Lo que pasa es que a veces hay socios que son más importantes que otros y eso lamentablemente va en detrimento de lo que sería una colectividad democráticamente ejercida. Por otro lado, tenemos una situación a nivel del liderazgo. El liderazgo político y empresarial también que hemos tenido en nuestro país, lamentablemente no ha sido el ideal para poder llevar a cabo una motivación de que esos muchachos puedan entrar, por ejemplo, en el ejercicio de la política, que es un ejercicio extremadamente vital para cualquier colectividad, porque se trata de administrar los recursos públicos, hacer las leyes que nos gobiernan, etc., etc. Y sin embargo, tenemos también ahí proyectos egoístas, proyectos avaros, proyectos, como decía el joven, llenos de corrupción por doquier. Y ese es uno de los elementos, pero tenemos por suerte la historia que nos dice que las grandes páginas en la historia de los pueblos se hacen a partir de las carencias, no de la abundancia. Por ende, tenemos por delante todo un proyecto histórico por rehacer. Y el dominicano tiene como un espíritu por dentro, tiene una cosquillita. Sí, usted cree que eso nos salva. Cuando ganó Amelia Vega Miss Universo, eso fue una cosa impresionante. Y cuando nuestro equipo de pelota ganó ahora el mundial, el Plátano Power, o sea, eso fue una identificación total de la dominicanidad, realmente fue impresionante. O sea, el dominicano quizá necesita un empujoncito, una iniciativa, una inspiración. Una direccionalidad para que ese patriotismo que se refleja tal vez de manera festiva entre el logro de uno de los nuestros fuera de este territorio, pueda también pensarse cuando se echa basura, cuando se maneja mal el vehículo, cuando el AMED no puede abusar del ciudadano, cuando el responsable político tiene una administración pulcra de los fondos públicos. Eso es patriotismo. Exacto. Para cerrar ya, porque ya nos avisaron que tenemos que irnos. ¿Cuál es el futuro de República Dominicana según lo que está pasando y según la visión suya, con respecto a nuestro patriotismo? Yo pienso que cada quien tiene su responsabilidad. ¿Qué puedo yo hacer dentro de mi territorio? Si yo soy profesor, ¿cómo puedo yo crear otra República Dominicana? Por lo menos en mi aula. Si yo soy empresario, ¿cómo puedo yo crear una República Dominicana justa, respetuosa de la embarazada, respetuosa de ese empleado mío que está al lado, dentro de mi horario y lugar de trabajo? ¿Cómo puedo yo recrear un municipio, una alcaldía justa, manejando los fondos públicos? O sea que yo pienso que aquí, primero, no renunciar al proyecto colectivo. Y segundo, ver cómo nosotros podemos también dar de eso que nosotros tenemos y que le falta al otro. Porque siempre habrá otro que nos podrá dar algo que nos falta a nosotros. Ahora, yo creo también que cada uno de nosotros tiene una República Dominicana chiquita en sus hogares. Y yo como madre, Checho como tío, usted como tío, padre, hermano, amigo, tiene el deber de educar a sus hijos y enseñarle ese amor a la patria. Esa es responsabilidad también. Y ese respeto a nuestra tradición es patria también. Yo creo que todos podemos proponernos escalar nuestro Pico Duarte todos los días. Así es. Y alcanzarlo. Eso es verdad. Muchísimas gracias por su participación.